Presidente, gracias. Un saludo para usted y para los compañeros. Yo he presentado un paquete de proposiciones para sacar a las Fuerzas Militares de la Justicia Especial para la Paz. Y había explicado en la primera oportunidad que lo hacía precisamente porque las Fuerzas Militares no debían estar sujetos al mismo tribunal de las FARC. Un tribunal que le da a las FARC impunidad, que supuestamente impone sanciones que solamente están en el papel porque en la realidad podrán participar en política y estar en el resto del país sin ningún tipo de sanción real, mientras que para los militares en nuestro criterio lo que hay es un incentivo a confesar delitos que no se cometieron. En ese entendido y como ya se negaron las otras proposiciones, Presidente, y como ya no tiene sentido dejar esta sola proposición que venía en cadena con las otras, la retiro y la dejo como constancia. Gracias, Presidente.